Gente acaba de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué pene! ¡Oye! ¿Cómo va a llegar así ese pato? ¡Qué increíble! Tojaron la campana, gente, entró caminando tranquilo ¡Oye! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Cómo va a llegar así que le hice? Una universidad particular no define cómo vas a acabar. ¿Cómo vive usted que es padre o maestro acompañar a su hijo de repente en una, dos, tres postuladas? Una alegría. Ah, ¿sí le gusta estar aquí temprano? Hacer la cola. Ya está acostumbrado. ¿A quién le querés tu ingreso esta noche, amigos? A mis papás. A la gente que me ha apoyado y a la gente que no me ha apoyado. Algunas palabras para la gente que no te ha apoyado. ¿Estoy peinado? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en el examen de Villarreal. La verdad que es la primera vez que vengo aquí a entrevistar con este caso con papá de Ando, que es un amigo de David. Muchas gracias por haber acompañado. Comentarles que es el primer examen de la Villa donde se va a hacer de manera distinta. ¿Qué quiere decir esto? Porque anteriormente era una hora con cien preguntas y actualmente se ha cambiado a una hora y media con solamente cincuenta preguntitas. Esperemos que eso no afecte mucho a los postulantes. Vamos a entrevistar a los postulantes a ver que nos cuentan. Bueno gente, estamos ubicados aquí, como les comentaba en la Villa Real, en la cola de mujeres. Enfócame la colita por ahí, por favor. Son exactamente cerca de las siete y veinte, siete y media creo o menos todavía, ¿no? Más o menos. Por ahí, por ahí. Ya, vamos a empezar a entrevistar acá a uno de ellas a ver que nos pueden decir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, un placer. ¿Cuál es su nombre, no? Milagro. ¿Cómo te sientes ahora en la colita de toda la emisión? Tranquila, relajada. Primero es que postulantes, ya tienes experiencia en el examen, ya tienes mucho por ahí. Yo voy a contestar. Se me parece que es casera. Ah, ella siempre acompaña, ¿está cansado de acompañar? Sí. Sí. ¿Cómo vive así que es padre o maestro acompañar a su hijo de repente en una, dos, tres postuladas? Una alegría. Ah, ¿sí le gusta estar temprano, hacer la cola? Claro. Hacer la cola, ya. Es como se acostumbra. ¿Ya se acostumbra? ¿A usted su papá no se quiera? Ya, ya se acostumbra ya. Hacer la cola, levantarse temprano, un domingo. Un consejo para los padres que así como usted viene acompañando a sus hijos constantemente, una, dos, tres veces. No, claro, que percederen consigo, que me apoyen. Hasta que ingresen porque tú sabes que dándole, dándole allí, ingresan. Hasta por inercia. Empujando. Empujando. ¿Le espera algo en casa su hija para poder celebrar quizás por ahí? ¿Usted le ha prometido algo después de su ingresa? Claro, eso ya es un sorpresita. Ah, sorpresa. Sorpresa. ¿Tú le has pedido algo a mí para que te, no sé, te motives algo por ahí? Un viajecito, un celular, una laptop. Un iPhone quiere estar después de ingresar. Y sin ingresas tú, ¿qué le vas a prometer a tu hijo? Sin ingresas, yo voy a comprar un iPhone a mí. Ah, mejor de ingresas. Muchísimas gracias, va a ser la bonita. Gracias. Hola, Laurita, ¿cómo te sientes ahora previo a tu examen de emisión? Ah, en esta primera vez que estoy aquí. Se siente bien. Y sin ingresos, bien. Y si no, también. No importa. Ah, no importa. ¿Tus padres no te presionan de esa manera de que tienes que ingresar sí o sí en esto? No, o sea, es normal. Estoy constantemente, pero sí. ¿Tienes alguna segunda opción, por si acaso, aparte de la vida real? No, la verdad. Ninguna. Siempre... ¿Ahí te relevas, perdón? Ah, no hay que preguntar. Educación, mi padre. ¿Quieres mandar un saludo en el especial por ahí en el saludo? Ah, a mi familia, por el apoyo, por el apoyo. ¿A quién le dedicarías tu ingreso? Ah, a mi tía. ¿A tu tía? O sea, a tus padres y mis padres. A tu tía. A tu tía. A tu tía. A tu tía. ¿Cómo te encuentras en esta oportunidad, previo a tu examen de emisión? Ah, bueno, nerviosa, para serte sincera. ¿Nerviosa? ¿Es tu primera vez que postulas? ¿La segunda vez? Sí, es mi primera vez. Pero... Ya estoy como que no creo que está mucho en... En los nervios. ¿Ha venido como que un poco relajada? ¿Alguien te viene como ya porque veo que vienes como chila? Sí, mi mamá está sentada ya. Ah, ¿está sentada porque se aburre esperar? Sí. ¿Hay carrera de posturas, perdón? Ah, educación. Educación. ¿Y qué tal? O sea, ¿tienes una segunda opción? ¿O esta foto es la segunda opción y estás diciendo de posturas de aquí? ¿Cuál es la segunda opción? ¿Primera opción? Es la que más me llamó, la malla curricular. Ah, la malla. ¿Qué tal? A educación. A educación. ¿No pensaste de repente por ahí en San Marcos, de repente trabajó en otra universidad? O sea, en San Marcos, yo antes de ingresar a la universidad, es especial para mi mayor curricular, ¿no? Ajá. La carrera aquí, ¿verdad? Y bueno, un objeto me llamó mala atención por educación, porque en San Marcos está bonito, ¿no? Pero... ¿No te interesa su campo, que sea por ahí, que sea un poco más grande, no importa que sea una facultad así aparte? No, es que no me interesa, es que como que no le va a fondo más a la carrera. Eso me refiero. ¿A quién le querías tu ingreso esta noche, amigos? A mis papás. A mis papás. A la gente que me ha apoyado y a la gente que no me ha apoyado. ¿Algunas palabras para la gente que no te ha apoyado, que por ahí siempre te decían, no, ¿para qué posulas, para qué te preparas? No. Sinceramente. No. No. Ya. Seguíte, tranquila, tranquila. Sí. En fin, nada más. Nada, fin, nada más. ¿Vas a demostrar esta noche de aquí? Sí, claro. Sí. ¿Qué tal? Aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? Lucero. Lucero, ¿eh? ¿Usted su...? Su tía. ¿Y por qué su tía y no tu mamá? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Están trabajando. Están trabajando y la mandaron a usted. Sí, la mandaron a ella. ¿Usted quería venir, de verdad? ¿O la han mandado? ¿Fue a tu sobrina? No, fue obligada, no es mentira. Obligada. Sí, de acá. Sí. ¿Es la primera vez que postula su sobrina? Segunda vez. A la Villarreal, sí. A la Villarreal. Y ahora, si querías, te podrías decir más o menos. No, ha posicionado solo en la Samarco este año. A Samarco, este año. Sí, recién. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo así? ¿Te faltó poco puntos? No, faltó poco. 743. 743, más o menos. ¿Y cómo así te decidiste por Villarreal y no quizás de repente una particular? Porque muchos toman conmociones particulares. Lo económico más o menos. Ah, lo económico. Ah, puche. No, no me voy a casar. Sí. Y nada, este... Segunda vez que postulas mencionabas. Sí. ¿Esta es la última vez que vas a postular? ¿O cómo lo ves? ¿Te ves un poco nerviosa? No, me prepararía, si no es gracia, me prepararía para otro año. ¿Para otro año? Un saludo para tus amigos de la Academia, que sabes que te conozco por ahí. Allá. No, no, no. No pasa ninguno, eh. No, no. ¿Te preparás en casa nada más? No. No, en la Academia, pero no como tanta... A... 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 Su tía sabe muy bien esas cosas, me imagino. Y nada, un saludo que quieres mandar a dedicarle a Timresa a alguien especial por ahí. Ah, sí, a mi familia. Mi compañero de pareja. ¿Alguien especial que está por ahí, algún amigo que te está esperando o que ha venido, que está escondido por aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ustedes? ¿La conoces? Sí, yo la conozco. Muchísimas gracias. Cuídense, cuídense, cuídense. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me has mirado con una cara que me dijeron atrás. Ah, este pasa. ¿Qué tal? ¿Primera vez que postula la segunda vez? Primera vez a Villarreal. Ah, Villarreal. Ya, me imagino, no quiero hacer la pregunta, pero me imagino que tienen postulado a Samarco, quizás por ahí, en Callao. ¿A cuál? Samarco. ¿Cuántas veces postulando ya más o menos? Dos. ¿Dos veces postulando? ¿Esta sería tu segunda opción? ¿Cuál fue tu primera opción desde un principio, solo que como Samarco primero? Sí. ¿Qué hiciste para participar? Samarco, por favor. Esa es mi segunda opción. ¿Este, pero por consejo de tus padres o porque tú dijiste, pucha, ya no tengo que seguir perdiendo el tiempo, no tengo que seguir una vez para estudiar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu decisión? En realidad ambas. Parte de... de querer ser también una nacional por las posibilidades que tiene. Y... algún tipo de... ya pues... mi formato también. Ya te están ahí... Ya saben que eres ya. ¿Algún saludo quiero mandar a alguien especial por ahí, quizás? No, no. ¿No le quedas tu ingreso a nadie tampoco por ahí? Mi ingreso es para mí. ¿Solamente para ti? No... Este es fuerte, realmente. ¿Cómo vive esta experiencia como padre de una postulante? No quiere decir algo mejor a mi hija. ¿Es la primera vez que lo acompaña? No, primera vez. ¿Y cómo ve? O sea, ¿tiene que aguantaría de repente por ahí una, dos, tres, cuatro más postuladas de su hija? Depende del resultado. Depende del resultado por ahí. Siempre hay que apoyar los hijos. ¿Sí? ¿Un consejo para los padres o para las personas que de repente vienen a usted a apoyar a sus hijos a...? Siempre lo apoyen sus hijos, ¿no? Siempre lo apoyen sus hijos, ¿no? Que... Si no ingresas, sigan apoyando. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Una consulta, caballero. Le comenté mi caso. Particularmente yo postulé cuatro veces en la universidad. Yo empecé a la cuarta. Pero la tercera, por ahí, mi mamá como que ya tenía una segunda opción para mí. No había. O sea, no una particular porque se demora mucho tiempo. ¿Usted, en este caso, tiene un día una segunda opción? ¿Un plan B, quizás, para... Sí. 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 ¿Tú? ¿Segunda vez? Sí, en otro. Ah, ya. ¿De qué te han dicho tus padres que estás por ahí? No, que haga todo lo posible para ingresar. Todo lo aprendido. Suerte para el que no estudió. Ah, suerte para el que no estudió. ¿Tú? Sí. He estudiado con ser. ¿Cuánto de probabilidad, cuánto de fe que esta noche ingresas? 70 ¿70 de...? Que sí ingresas Que sí ingresas Claro, porque me ha llegado un mensaje de asegurarme mi vacante Ah, ¿y qué fue lo que respondiste? ¿Qué piensas de estas cosas? Está mal, güey Está mal Un mensaje para ellos, rapito, güey Gente, una universidad particular no define cómo vas a acabar Listo ¿Qué tal, güey? ¿Cómo te sientes, güey? ¿Te salen de misión? Un poco nervioso ¿Vos con nerviosito? Veo que eres muy pequeño ¿Qué edad tienes aproximadamente? 17 17, ¿te han mandado muchas postuladas por ti? ¿Por qué tú quieres? ¿O por qué tú abogadas? Y como en este caso siempre dicen, anda postula, puedes ver qué tal No, pues estoy investigando y... Yo siempre quiero que... 30 de abril, pero yo voy a ver el examen Ya, ¿no? Así que es mucho más fácil Ah, tú, fue decisión tuya, nada más ¿Tomaste tu primera opción, Villarreal, solamente por la cercanía que estaba a la fecha? ¿Quieres de repente una segunda opción como San Margo, quizás por ahí, Callao? Por la cercanía, más de nada De repente... Por de ahí... Si no pruebo ya pues enteré otra a San Margo Vas a postular también a San Margo Por ahí te has preparado, ¿sientes que tienes un nivel de colegio estatal, particular? Noto por de... Estatal ¿Sientes que si eres con un nivel para ingresar a una universidad nacional o cómo ves el tipo de nivel de preparación? No tanto, por ahí te faltaría quizás un ciclo en la calle para reforzar lo que está aprendiendo en el colectivo. Tengo que venir a encontrar con un amigo que conozco ya hace mucho tiempo. Cinco años, no mentira. ¿Cómo estás Marquito? Positivo. ¿Habido la postura ya? Derecho. ¿Y sientes que esta vez ya es la última Marquito? Con fe, con fe. ¿Alguna promesa que quieres dar viejo para el canal? ¿Qué promesa? No sé, ¿qué promesa dar? Algo vivido, no sé, voy a correr calato por la calle, me voy a cortar pelado como no sé qué. No, sin gracia me corto pelado definitivamente. ¿Peladito? Peladito, peladito, cero, cero, así. Piel, piel. ¿Alguien que te esté esperando por ahí, quizás alguna amiga? No, no. Pul Estudio todo este tiempo. Amigo, amigo, amigo. No, no. Tampoco. ¿Ya dejaste jugar también? Ya dejé, ya he subido ya. Dejaste, vivíte. ¿Cómo te llamas amiguito? Gustavo. Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes viejo ahora? Bien. Tranquilazo. ¿Primero es que postula, segunda vez, tercera vez? Bueno, pero es que postula a Villarreal. ¿Tienes exámenes previos? Sí. ¿A un examen anterior que seas a otra universidad? ¿Otro postulado? Ah, los demás. A San Marquez. ¿Y qué tal? ¿Es una opción que sigas aquí o vas a intentar nuevamente en octubre, septiembre, día de San Marquez? Bueno, eso realmente estoy pensando. Ah, ¿está pensando? No. Primero que se dé si el ingreso es que llegas a Villarreal y a eso voy a pensar si hacen o no el examen. ¿Postulas a la misma carrera en otras universidades? Sí. ¿Qué tal comentó tu padre por respecto a eso? ¿Se han apoyado? ¿Han dado un ultimátum? Sí. ¿Quieres dedicar tu ingreso a alguien especial por ahí un mensajito? Ah... A mí mismo. A ti mismo. El... Estovacante te ingreses para ti nada más. Sí, sí. Bueno, también para mis padres, para mi familia, claro. Sí. ¿Alguien contigo mismo? ¿Tienes alguna cabla que quisieras compartir con la gente? Sí, sí. ¿Alguna cabla? Quizás, no sé, levantarte con el pie derecho, tomar, no sé, un traguito de vodka, ron antes de venir al examen. ¿No? No tienes ninguna cabla tampoco. El mismo polo que estás por ahí que usas todos tus exámenes tampoco. Una vez estaba en el polo roto, pero ya no. ¿Por dentro? Sí, perdió. ¿El polo roto? Sí. Ese de repente era la sal, pey. Quizás, no estaba roto. Ya no lo usas ya. Ya no lo usas. Papi, con este polo básico. Enfocalo, mi hijo, cómo ha venido. Hoy venía así deportivo. Bueno, esa es cómo está el ropa. Y tienes que volar tu ropa con la iglesia. Papi, este es tu sal. Pa' que lo venía. Bueno, gente. Vemos un padre que está ahí, recién firmando su... Constancia de padre, no sé, cosas se firman por ahí. ¿Qué? Háganle su casa. En su casa, por favor. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Gina. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Relajada. Tranquila. Confiada. Me imagino porque no has estudiado. Obviamente. ¿Has tomado? ¿Te han dado aguita de la sal? Alguito. Algún traguito para que estés sin... Água nomás. Água nomás. ¿Tienes alguna cabla que quisieras compartir con la gente? No, no, no. Porque he escuchado por allá. Tengo un polo roto debajo. Polo roto. Sí, sí. Es porque es pobre. Sí. No. Pero tú. Me simula. Y nada, este... ¿Primera vez que postulas? ¿Segunda vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Racién sales del colegio, quizás, o cómo? No, ya un año. Un año me he preparado. ¿Preparado? ¿Excusivamente para Villarreal? ¿O esta es segunda opción? ¿Primera opción? ¿Cómo es? ¿Derecho. Ah, derecho. ¿Una palabra para tu competencia y quisieras mandar por ahí? No. No, solo que... Espero que les vaya bien y sigan esforzándose. No, pues. Es tu competencia. Tienes que desearle lo peor. ¿Lo peor? No, pero ¿por qué? Porque te van a quitar tus vacantes, ¿no? O sea... No estudien, entonces. Si les va bien a YouTube, no vas a hacerlo. Otra vez, pero esto lo vamos a editar ya. Claro, claro. ¿Alguna palabra para tu competencia y quisieras mandar por ahí? Nada, espero que... No ingresen y que sigan pagando en su casa. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Desde lejos, usted es la madre que disfruta estar haciendo cola, creo yo. Porque la veo sonriendo, bien alegre. ¿Cómo se siente esta señora? Ahí la primera vez que acompaña a su hijo a postular, a su sobrina. La segunda. ¿Cómo vive un padre este tema de preparación de los hijos? ¿Cómo lo siente? ¿De primera vez que de repente por ahí también le duele? Porque quizás no la hace. ¿La segunda vez cómo? ¿Con más expectativas y demás? ¿Cómo lo tomaste? Sí, lo tomo es... ...muy arreglada. Y, o sea... ... calmada, ¿no? Porque yo sé que mi hija fue... ...y ella fue... ...se había dado un poco de estudios, ¿no? Y mi hija me fue... ...y todo lo que me acudió para ella. ¿Algún consejito que le haya dado su hija antes de salir de casa? ¿Algo por ahí que siempre te menciona? Sí. O rezar bastante, confiar en Dios... ...y no sé qué, ella la va a hacer. Le comento, mi mamá se fue a las Nazarenas... ...a rezar el día del ministro de la misión. ¿Usted tiene alguna cabla, quizás, señora, que viene por ahí en casa? Sí, sí, dale, sí, sí. ¿También igual te viene? Sí, sí, sí. ¿Va a rezar mucho, quizás, por ahí en casa? Sí, yo sí, ella adoré bastante, mucho. Y yo también, claro. ¿Alguna palabra o un mensaje para Celita que te haya recuerdo, señora, por ahí? Sí, te quiero mucho. Yo sé que la van a hacer... ...contiene nosotros, sí, la estamos para apoyarte en todo, en todo lo que... ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Hasta el final? ¿Cuatro o cinco meses por plazo? No interesa, igual te voy a apoyar. Hasta el final. Hasta el final. Sí, te quiero mucho agradecer. Dale, dale. Dale, dale. ¿Escuchaste lo que yo te digo, tu mamá, que ha rezado mucho por ti? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿También estás encomendado por ahí al señor o algo? Sí, también, también. Sí, pero... ...cada uno está en esta comunicación y... ...y ya se ha tocado, bueno. Ha rezado otro ciclo más, ya. ¿Otro ciclo más? ¿Cuántos ciclos más, más o menos, ya? ¿Cuántos ciclos más? ¿Cuántos ciclos más? ¿El último, el último examen en la misión o sientes que por ahí... ...cuchas? Siempre, si a mí ingresas o una más. ¿Una más? ¿Cuchas en el final o hasta que ingresas? ¿Siembra a Villarreal o tienes una segunda opción que estás frente? Sí, si ingresas aquí vas a postular a San Juan de San Juan. Sí, sí, sí. Y si ingresas ambas ¿con cuál te quedas? ¿Cuántas chonpas a San Cataluca? 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 ¿Por qué crees? ¿Por la carrera? ¿Por todas las diferentes carreras? Por la carrera. Porque te he hecho más antes para tu parte. Y ya no tanto, pero... Ojalá ingresas. Yo sé si me voy a caer. ¿Algún mensaje quieres mandar a tu competencia? ¿O alguien especial por ahí que te está esperando? No, este... No, no me despieres. Suerte con la toalla. Éxito. Nunca sé. Suerte, pero espero que les ayude bien. Si no, otro ciclo. El próximo año será. Gracias. Gracias. Tranquila, tranquila. Llegaste, llegaste. Debemos quedar acá... Salta, salta. Salta, porque encima te va a pasar. No le demore, va a pasar. No, pasa. Tranquila. 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 Por acá de más, por acá de más águila. Por acá lo más habla es para que la saquen No sacar copias